¿A vos? ¿Te gusta la música? ¿Tus vecinos están juntando firma para echarte del edificio? Te propongo un lugar donde desarrollarte y ser un profesional. ¿Estás seguro que querés hacerlo? Esta es la EUM. Vení, acompáñame. Las carreras que puedes encontrar en la EUM son licenciatura en canto y en los distintos instrumentos, dirección coral, orquestal, musicología y composición. El primer requisito para entrar es tener aprobado el bachillerato en cualquiera de sus orientaciones. ¿Ah, no terminaste el bachillerato? No hay problema. Hay un curso pensado para vos, el ciclo introductorio de la música, o SIM, que puedes hacerlo teniendo aprobado el ciclo básico y ya te vas adelantando en la carrera. Ah, y me olvidaba de un detalle. Para cualquiera de los cursos tenés que dar una prueba de admisión. Todavía recuerdo la que tuvimos que pasar. Y me olvidaba de un edificio de la música y ya te vas adelantando en cualquiera de nuestros campos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!